¿Sabías que el 90% de la población mundial no sabe escuchar música? ¿Que la música es una herramienta potente para mejorar nuestra salud si sabemos apreciarla? ¿Cómo te sentirías si pudieses escuchar todos los sonidos de todos los instrumentos y las voces que intervienen en la canción que a ti te gusta? El estrés se va, las defensas se fortalecen con este ritmo caliente Salsa, salsa